Sigo yo, Gustavo Rodríguez, y nos pueden seguir a través de nuestra hueque triple www.lareceta.com.ar www.lareceta.com.ar Grupo Radio Sónica Ahí con el debut que tenemos ahí, con el operador ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos! ¡Aplausos, Gabriel! Y yo siempre sigo con el teatro y todas las manifestaciones artísticas que nos van a sanar y salvar a veces de fuertes que padecemos ¡Anda al teatro! ¡Mirá! Pasa un sábado, hoy es a ese hermoso, emblemático, el teatro, el portón de Sánchez Un mar de luto La historia de Bernardo Alba, hay mil versiones Pero verlo con hombres, yo vi mujeres Maravillosos Es el juego ese de los géneros Y acá estamos todos, tenemos el autor, el que adaptó esa obra El protagonista, es un placer que esté con nosotros Que estuvo varias veces con mi programa Está el señor Alfredo Martín ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Esa! Gracias por la invitación, un placer estar acá para hablar de la obra Obvio Y el protagonista, que lo ha visto también en los granitos ¡El señor Marcelo Bucossi! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, gracias, Luis Gracias por la invitación ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Viste cuando vas a ver una obra y te vas pensando y te queda y te llena? Mirá que yo veo seis obras por semana Y me quedan dos o por ahí tres en la cabeza de la semana Y esta me quedó mucho ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué, Bernarda Alba? Bueno, como vos dijiste recién, Bernarda Alba, la casa de Bernarda Alba se ha hecho muchas veces Es una obra maravillosa de Federico García Lorca Con las características y las condiciones que todos sabemos y que podemos disfrutar La idea era tomar una obra clásica que habla sobre el poder Y sobre el poder en relación a la familia Pero que se pueda hacer extensible a un poder social Los mandatos Exactamente Y en donde están muy claros los mandatos de género respecto de las mujeres Y fue escrita para ser interpretada por mujeres Y cruzarla con esta intervención que tiende a deconstruir eso Teniendo un elenco integrado completamente por varones Entonces, poder entrecruzar, por un lado, una obra clásica que relata lo que es un poder patriarcal Y por otro, que quienes expresaran ese poder tuvieran una corporalidad diferente Totalmente A lo que permanentemente ve el espectador Entonces, alterar algo, esa percepción naturalizada y automática que tenemos De que vamos a ver mujeres sufriendo Que vamos a ver mujeres sometidas Y empezar a escuchar esos textos pero en cuerpos de varones Es decir, generar una situación que perfore un poco ese sentido naturalizado que tenemos Un sentimiento lógico, totalmente Esa era un poco la idea primigenia Y aparte, estamos transitando de cambio un montón de cosas La mujer está transitando Enfrentarse a la violencia de género, esto, lo otro, la igualdad Y también en eso Entonces, hace unos años Dicen, mira estos homosexuales lo que hacen Están jugando Es así Hace 10 años o más Era una No podías Ni chistes Lo que se hacía Obras Estamos transitando Que falta mucho todavía Sí, sí Pero un cambio de paradigma Pero hemos ganado muchas cosas Que se está dando muy rápido Esa Sí, sí, claro En ese comentario que vos acabas de hacer Esos son homosexuales que están jugando Y yo le agregaría con polleras Ponele Sí Tiene que ver Justamente es una consecuencia del binarismo de género Exactamente En donde hay una Como dice Judith Butler Hay una especie de performatividad Exactamente Que se impone desde el principio Que te dice lo que es ser hombre Exacto Y cómo actuar como hombre Y lo que es ser mujer Y cómo actuar como mujer Total Y eso está tan impuesto desde el nacimiento Frente a eso no hay apelativo No Hay que cumplirlo obligatoriamente Que entonces nuestro cerebro ya está condicionado Y ese comentario surge de ahí Es ilegítimo Exactamente Solamente si son homosexuales Pueden jugar con polleras arriba Pero hace 10 años yo escuchaba eso Exactamente No me acuerdo qué obras eran Viste Pero viste No te digo las palabras Que a veces escuchaba Sí Y uno se peleaba Viste Qué burro Qué animales Sí Sí, sí ¿No? Porque uno tiene la cabeza detonada Viste Y cuando Sigo con eso Y cuando decís que animales Nos referimos justamente a un concepto anatómico Exactamente Si portás un pene Tenés que conducirte con un género masculino Y si portás una vagina Tenés que conducirte con un género femenino Sí Ese condicionamiento Es el que deconstruye esta idea Y el arte y la escena Bueno, que lo diga Marcelo Si no Te da la posibilidad de hacerlo No, lo interesante Digo Que pasa con el público De las devoluciones que tenemos Que son muy buenas Sí Cómo está Este distanciamiento Que provoca Que hombres Estemos diciendo Estos textos De mujeres que sufren Este El sometimiento Hace que Que se escuchen Desde otro lugar Este texto Tan conocido De Lorca ¿No? Lógico Entonces esa distancia Hace que uno Que el público Reflexione desde otro lugar De lo que le pasa a la mujer Sí, sí Y sobre todo Es como que Sabés que también Quiero traer a Bernarda Alba A la actualidad Exactamente Esa es una idea de la apuesta Por eso no está hecha En forma costumbrista Exactamente Es despegar De ese pueblo Español Rural Y poder venir Y acercar acá Los textos de Bernarda Alba Exactamente Que pueden ser aplicables A cualquier gobierno autoritario O totalitarismo contemporáneo Recién salió Sonia Novello De acá De una entrevista Que es la dramaturga De Más bello que la muerte Qué hermosa obra Es una obra bellísima Que recomendamos Sí Y ella nos dijo Cuando la vio Es como si hubiese Cuando vio Un mar de luto Es como si hubiese escuchado Una Un texto De música Perdón Una versión Una versión De música conocida Pero en una nueva versión Y dijera Ay qué bueno En esta versión Hasta No sé si no me gusta más Para estos tiempos Totalmente No Una cosa así Sí, sí Y la entiendo más A Bernarda La entiendo Por ahí O no Sí Che Y que el encaso Que tenés ahí Sí La compañía El paraíso Ya estuvo recién Este chico También Oscar Ferreiro Hacen dos obras Dos obras Maravillosas Sí Totalmente distintas Totalmente Que Qué bien trabaja este pibe Nos Nos interesó En el laburo De Oski Ferreiro La sensibilidad Y la verdad Que tiene Cuando está en el escenario Porque el personaje Que encarna Es el personaje De Adela Una de las hijas De Bernarda Alba Que es quien la enfrenta Y a partir de Su atracción Por Pepe el Romano Y la pasión Que eso le genera En realidad a todas Pero es quien está dispuesta A llevar hasta las últimas Consecuencias La tienen acá en la cabeza Pero no lo Actúa No lo realiza Ella lo actúa Lo lleva al acto Entonces nos parecía Que esa espontaneidad Esa Esa verdad Y esa sensibilidad Que tiene Oski Podía ponerlo a jugar Total A partir del Del Personaje de Adela Y realmente Sobre el final Por eso es una De las tragedias Que escribe Lorca En donde hay Un desenlace Muy fuerte El espectador Me parece Que con un actor así Comprende Como de un vértice De realizar Su deseo Pasa a otro En donde si no Lo puede hacer Parecería que hay Alguna consecuencia Que cae sobre ella Claro Gana una complicidad Con el público ¿No? O sea como los quieren Que Dale, peleala Sí, sí Bueno como el de María Josefa Exactamente Los dos extremos María Josefa es la abuela loca Las dos juegan Se juegan por su pasión Bueno ¿Cuántas se conocen ustedes? Uf Qué sé yo Un montón Que nos conocemos Hace muchos años Más de 20 Que formamos pareja teatral Y en la vida real Hace más o menos 15 Mira Sí, sí Qué lindo ¿Vamos a mencionar un poco El equipo? Sí, claro Claro Sí Bueno El elenco está formado por Marcelo Bucosi Que hace Bernard Alba Luis Cardoso Magdalena Osqui Ferrero Adela Daniel Goglino María Josefa Ariel Hall Martirio Juan y Pascua Amelia Gustavo Reverdito Angustias Marcelo Rodríguez La Poncia Francisco Tortorelli Vecina y Mendiga Miguel Ángel Villar La Criada Y Juan Senco Prudencia Y tenemos una música en vivo Que es Julia Mises La asistencia de direcciones De Ana Pazulevicius La dramaturgia y dirección En este caso de Alfredo Martín El vestuario Es de Alejandro Mateo Maravilloso Maravilloso Ricardo Sica Perdón Las luces Las luces es muy importante Porque arma climas escénicas Está muy bueno Sí Y la escenografía De Ariel Bacaura Ariel Bacaro Y trabajamos la parte corporal Con Armando Schettini Que hace muchos años Que venimos trabajando también Y la prensa de mi amiga Paula Sipkin Y nos asesoró teóricamente Estela Castronuovo En relación a Lorca Y a esta deconstrucción De género que hicimos Sí, que fue un trabajo Muy intenso Qué lindo Y Pepa Luna La maravillosa Hoy la voy a ver Hoy la voy a ver En el crisol Mandarle un abrazo De nuestra parte En el crisol Pepa Luna pasó Con su españolidad Por tres o cuatro ensayos Es tan guapa Es tan guapa Guapo Es tan guapo Ella lleva esa música En su cuerpo Y en su voz Permanentemente Totalmente Si voy a ver En los espejos breves Que está ella De Darío Bonner Y el organito Y el organito Un actor puede hacer dos cosas Que nada que ver Totalmente distinto Y qué personajotes los dos Qué personaje maravilloso Los dos Sí Darío Bernarda Como Saverio Son Es bravo ese Oh Y ese es tremendo también Y esos chicos Los chicos Esos Viste Cuánta sangre joven Qué linda gente Bueno así nos pasó Cuando vimos a Oski En Más bello que la muerte Yo cuando salí Me acuerdo que le dije A Oski Qué suerte que haya chicos jóvenes Que sabemos que bueno Que uno deja la posta Y viene gente con tanto talento Transmitir eso ¿No? Sí Lucía Palacios Las miradas Facundo Pérez Sí Qué lindo Qué lindo año Para vos Marcelo La verdad que sí Además bueno El organito Habíamos empezado a desayar Antes de la pandemia Sí Después vino toda la pandemia Problemas personales Y pudimos estrenar finalmente Este año En Andamio En el emblemático Andamio Paraná 660 Los domingos a las 17 Exactamente Y un más reluto Los sábados a las 22.30 ¿No? Está Los sábados a las 22.30 En el teatro El Portón de Sánchez En Sánchez En Sánchez Bustamante 1034 Exacto A media cuadra De la avenida Córdoba Y nuevamente hoy Con entradas Agotadas Eso nos reconforta mucho Porque el público Cuando sale de ver la función Y eso pasa en el teatro independiente Mucho Porque en el teatro comercial Por ahí desalojan más rápido Porque no tienen Acá se genera una comunidad Que quiere hablar Que quiere preguntar Bueno Creo que vos Fuiste a una función Y lo viste Entonces se quedan haciéndose preguntas Y pensando ¿Y esto por qué? Y lo demás ¿No? ¿Por qué hombre? ¿Por qué mujer? El teatro independiente Es otro amor ¿No? Es teatro Sí, obviamente Pero viste Hay otra historia Ahí está mucho a pulmón Yo veo mucho teatro comercial Los actores Están en escenario Y se van a su casa Enseguida Ustedes arman Desarman Entendés Son cosas distintas Y es Uno que ve tanto teatro Lo ves Sí, sí Es verdad Ese colchón de afecto Ves lo colectivo Exactamente Exactamente Así que Los felicito Porque realmente Están haciendo cosas hermosas Chicos Bueno, muchas gracias Y por qué vos Creo que lo dijiste ¿Por qué sos actor? ¿Cómo fue? Y yo desde chiquito Desde chiquito Desde que vi A los nueve años Vi una obra de teatro infantil En Chacabuco En mi pueblo Este Y ahí fui A un cuarto que había en mi casa Y me armé un teatrito Y dije Yo quiero ser actor ¿Qué tío? Y a los dieciséis años ¿Qué viste? ¿Algo que te marcó? Una obra llamada Pluf El Fantasmita Una obra infantil Preciosa Y nada Empecé a jugar Al teatro Y la obligaba A mi hermana Que no le gustaba A que me acompañara Y después entré Y después entré en un grupo En un grupo de teatro Allá en Chacabuco Que bueno Y debuté en una obra Un guapo de los novecientos De Eichelbaum Que hacía un chico De dieciséis años Y de ahí no paré Nunca me bajé ¿Y a qué edad? ¿Vinés a Buenos Aires? En el ochenta y uno A los veintiún años Y ahí te decidiste A formarte Ahí sí Estudié con Rubens Correa En la escuela de Rubens Después con otros maestros Y ya empecé también A trabajar acá ¿Y vos Alfred? Bueno yo Integré el grupo de teatro Cuando estudiaba medicina Porque yo soy médico psiquiatra Y psicoanalista Y cuando estudié medicina Integré el grupo de teatro De la facultad de medicina Entonces ahí empecé Como a descubrir Lo que era hacer teatro Que ya me gustaba mucho Y cuando vine acá También me formé Y empecé a Ya rápidamente Empecé a hacer teatro Entonces mi formación Está dada por un lado La formación de los maestros Como Raúl Serrano Como Ricardo Bartís ¿No? Y táctica totalmente distinta Totalmente distinta Está bueno para ustedes Los actores Y por otro lado La escena Es decir Rápidamente Yo trabajé mucho como actor Es decir Yo me sigo considerando actor Más allá de que sea director Entonces esta cosa De trabajar en la escena Y por otro lado Estar en talleres Con grandes maestros Me parece que me sirvió Para esta cuestión De decir un día Bueno ahora voy a dirigir ¿No? Porque como actor Era muy hincha pelota Así que estaba preguntando Pero si ponemos esto Un poco más acá Y si esa luz se apaga Entonces dije No, no Tengo mucha idea En la cabeza Tengo que poner en otro lado Bueno y ahora disfruto De las dos cosas Cuando puedo actuar Actúo y si no estoy dirigiendo Estos universos teatrales Que nos apasionan tanto Qué lindo Qué lindo, qué lindo Chicos Bueno es un placer Voy a repetir Un mar de luto Los sábados a las 22.30 En el Portón de Sánchez Y los domingos a las 17.30 En Andamio El Organito El Organito Chicos un feliz Siempre Conocerme con ustedes Encontrarnos con ustedes Gracias En otras radios Varios Gracias por el apoyo de siempre Ya es como un camino juntos Obvio Nosotros de arriba del escenario Y vos acompañando Todos estos estrenos Así que gracias Muchas gracias Por favor Así que estuvo con nosotros El señor Alfredo Martí Vamos Aplausos Y Marcelo Bucosi Vamos Bucosi Eso Qué lindo